Dice un amigo al otro, la tu mujer acostose con todo el pueblo. Y dice el otro, bueno, no pasa nada, tampoco hay un pueblo tan grande. Pero bueno, pelallín, a ti parece normal decir esa gochada. Dije acostarse, no dije nada, de fornicio. Una amiga mía acostose con medio sisón. Pero bueno, qué familia de gochos y esta, ya tuvo bien de hablar de eso, ¿eh? Eso oye natural como la vida misma, ya podía yo tener más alegrías a mis años. Fornicio, ya tuvo bien de gochase, ¿eh? Mira, voy a leer una novela erótica. Ay, la madre que me parió tan mostosa líos. Voy contra vosotros, pero ya más verde.